Diga, por cada necesidad, Dios conoce tu necesidad, que el Señor te escuche, Madre, que estás suplicando por ese Hijo, por ese emprendimiento, por ese trabajo, que goces del favor de Dios. Misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, Santo Dios, Santo Muerte, Santo Inmortal, que misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Muerte, Santo Inmortal, que misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, con todo el corazón, con toda la fe, mujer, varón, comunidad, familia. Y la Señor, ten compasión de nosotros y del mundo entero. Ten compasión de nuestras familias y las familias del mundo entero. Ten compasión, Señor, de cada necesidad, de cada persona desesperada, angustiada, enferma. Ten compasión de cada persona necesitada, desempleada. Por tantas personas que están a punto de tomar una mala decisión. Ten compasión, Señor, y dale esas cosas que necesitan. Dales ese respaldo que necesitan. Ten compasión por aquella persona que necesita vender, comprar. Por todos los que están pasando por una crisis grave, económica. Ten compasión, ten compasión, Señor, mira a tus hijos, mira a tus hijos y escúchalos. Mira el clamor de los niños, mira el clamor de los jóvenes, mira el clamor de las parejas, de los matrimonios, de los abuelos. Mira el clamor de los niños, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendíceme. Mira el clamor de tantas personas que han perdido el control de su vida. Señor, que se encuentran desesperados, deprimidos, ansiosos, tristes. Señor, levántanos, sana nuestros corazones, sana nuestros corazones y venda nuestras heridas, Señor. Por tantos corazones enfermos, por tus heridas, por esas heridas del alma. Dile, Señor, ten compasión de mí. Por todo lo que cargas, por tu historia, por tu pasado, por esa decepción amorosa. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, levántame, 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 tómame la mano, Señor, y levántame. Dile, Señor, levántame, 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 por tu misericordia, levántame. No me quiero quedar caído, Señor, levántame, ayúdame. Dame tu bendición, Señor, dame tu gracia, dame tu respiro, Señor. Tú conoces mi vida, ayúdame, ayúdame. Cuánto he esperado, este momento. Mira, Jesús. Cuánto he esperado, estuvieras aquí. Bendito sea. Cuánto he esperado, que me hablaras. Míralo, por esa necesidad, míralo. Yo sé bien, lo que has vivido. Él te conoce. Entrega. Yo sé bien, lo que es tu vida. Míralo. Yo sé bien, lo que has sufrido. Yo soy de tu lado, no me he ido. Pues nadie te ama, como yo. Pues nadie te ama. Pues nadie te ama, como yo. 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 Y mira la cruz, no es morir, 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 no es morir. Y mira la cruz, no es morir, no es morir, no es morir. Pues nadie te ama, como yo. 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 Que el Señor 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 te ama, como yo. espirituales que el Señor salve tu corazón y el